Bienvenidos a una nueva edición de Mucho Más Que Moda por la pantalla de Televisora Regional Unimar. Los invitamos a compartir moda y algo más. Nos vamos a ver los avances de este programa. Presentamos Un Vestido de 15 con la diseñadora Laura Holguín. ¿Cómo es hacer un vestido de 15? En este caso, bueno, vamos a ver una joven en particular, pero bueno, ¿cómo es en general, Laura? Bueno, en general, mucha de las chicas, te diría la mayoría de las chicas, viene con una idea ya definida del estilo de vestido que quiere. Cuando llega, se le muestran distintas opciones a través de revistas para saber yo cuál es el estilo que se quiere lograr. Una vez que tenemos el estilo, se arma dos o tres diseños a lo que la chica pidió, teniendo en cuenta obviamente el color. Y muchas veces tiene que ver con lo que va a ser la decoración del salón. O inspirado en libélulas, mariposas, corazones. Entonces se trata de ver dónde se ubica ese detalle. Y otras veces no, no tiene nada que ver con eso. A veces hay una indecisión, la mamá quiere una cosa, la nena quiere otro tipo de vestidos, pero bueno, finalmente llegamos a lo que quiere obviamente la quinceañera. Bien, hablemos de este caso en particular y cómo se lleva esto en un paso a paso. Ella, en el caso particular de Jacqueline, ella llegó con la idea de un vestido fucsia. En realidad, el vestido terminó siendo en color blanco, con detalles en fucsia. Está también incluido el tema de que el salón y todo lo que era decoración tenía que ver con libélulas. Entonces se trató de poner también en el vestido. También veíamos o vemos en las imágenes que las quinceañeras toman dos opciones. El vestido largo con el cual entran y después uno más corto. Sí, te diría que la mayoría de las chicas hoy en día vienen con la idea de dos vestidos. El largo para lo que es el ingreso, el vals y después quedan con el vestido corto. Pero es una cuestión también de comodidad, porque el vestido largo por ahí es un poquito complicado y llevarlo, de manejarlo toda la noche. Para las chicas, las quinceañeras, las jóvenes que quieran ver tus vestidos o tus creaciones, se pueden llegar aquí en tu dirección. La dirección es 9 de julio, 168. El teléfono es 1555-8994. Mucho más que moda. El buen gusto y la sofisticación se unen para crear el diseño perfecto para una ocasión especial. Laura Holguín, diseño de modas. 9 de julio, 168. 1555-8994. Propuesta de Juan Carlos Grassi, decorador. Muebles, decoraciones, cortinas. 25 de mayo, 236. Marco Juárez. Seguimos conociendo con más detalles los vestidos realizados exclusivamente por el Bicentenario de la Patria. El punto de partida de esta pasada hace hincapié en la revolución femenina y el lugar que fue ocupando la mujer hasta posicionarse al mismo nivel que el masculino. En independencia, desarrollo general de las ideas, libertades, formas de crecer y cumplir metas. En el modo de llevar a cabo los propios desempeños para beneficio personal. Tanto en el plano de lo laboral, humano, desarrollo artístico y de entretenimiento. Cumpliendo metas, sueños y adquiriendo respeto, igualdad de derechos y reconocimiento. Esto se adhiere, entonces, a un modelo elegante, con base de prenda masculina, pero manteniendo la sensualidad y feminaidad, regenerando el impacto y el protagonismo desencadenado en la década, que desfila esta noche reencarnado en estas prendas. ¡Gracias! 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 A la hora de las celebraciones que marcan nuestra historia, agradecemos los 200 años transcurridos bajo la mirada pacífica y milagrosa de nuestra protectora y reina del cielo. Utilizamos en esta ocasión la indumentaria femenina para honrar su imagen y su luminosidad. Agradecer su aliento, su bendición, en el memorable momento en que un puñado de hombres valiosos nos hicieron libres. Colocarnos bajo su manto sagrado, de cuyos tonos han nacido los emblemas que distinguen a nuestra patria. De esta manera nos sentimos cercanos a Nuestra Señora, que desde Luján nos dice Argentina, canta y camina. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!